Hola suscriptores de mi canal, sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez es la review de Optimus Primal y Arrowstrike de los weaponizers de la sublinea bueno de la linea Beast Alliance de Transformers Rise of the Beast y como podemos ver, bueno este Optimus Primal es de la linea basica entonces este, pues no tiene como los mismos detalles pintura y esculpido del Optimus Primal Voyager de la mainline también o mucho menos los detalles de un estudio series pero aunque esté simplificado es bastante bonito o sea es infinitamente mejor que cualquier figura de Last Knight y Age of Extinction incluso de Bumblebee, de la linea principal simplificada estos en especial los weaponizers que son Optimus Ciel son de lo mejor que ha sacado Hasbro en cuanto a lineas simplificadas desde la película 2 que fueron los Sky Vault Masters, Vault Changers, algo así se llamaban que eran igual de buenos que estos y me da mucho gusto que Hasbro haya optado por eso en vez de las figuras simples que son como un ladrillo que no tienen nada de articulación entonces esto es una muy buena opción o sea esto es lo que me gusta de estas figuras y bueno como podemos ver viene con Arrowstrike que es un tigre que todos pensaban que era Tigratron pero no es un tigre de bengala viene muy, o sea es que no sé, esto no me enfoca ahí está viene pintado muy bonito de los ojos con un color azul y de la cara también tiene un patrón de manches como de tigre lastimosamente esto no sigue por todo el cuerpo y solo tiene en el abdomen como esto plateado pero se ve bastante bien o sea digo es una figura bastante bonita vamos a dejarlo por acá y pasando a Optimus Primal podemos ver que está bastante bonito el esculpido de la cara está muy bien digo es algo como más caricaturesco pero sigue estando cool la verdad a mi me gustó mucho y es el, creo que es la única figura de la línea principal de Optimus Primal que tiene los ojos verdes entonces eso me gusta mucho es el único detalle que no me gusta del Voyager que tenga los ojos azules pero pues ni modo, aquí si los tiene verdes y se ve bastante bonito tiene pintura que no sé si la cámara bueno lo detecte pintura en color plateado y se ve bastante bonita igual esto es pintura color negro que se ve bastante bien en los brazos también tiene color plateado pero pues si no, ahorita no le va a hacer justicia a la cámara porque no se va a ver por las luces en cuanto a articulación puede mover esto es un ball joint, el codo los brazos también los puede mover tiene un muy buen rango la cabeza lastimosamente no la puede mover este pues también no tiene articulación en la cintura y tiene articulación en las piernas y un poquito en la rodilla pero casi no tanto y esto pero es más que nada por la transformación en calor entonces pues si eso es en cuanto a este ahora si que en cuanto a articulación y pintura vamos a dejarlo por acá y bueno, vamos a comprarlo ahorita es que se desacomodó de acá entonces vamos a compararlo ahorita en modo gorila con las demás figuras para una comparativa de tamaño tenemos a Bumblebee Optimus Prime de esta misma línea y por último con Rinox y como podemos ver no está en escala digo estas figuras no están diseñadas para esta escala entonces creo que es algo normal pero en modos alternos se ven bastante bonitos más en modo robot pero eso es más adelante pero pues si estas figuras de verdad me gustan muchísimo pero pues bueno vamos a la transformación esta figura puso una transformación bastante sencilla entonces no creo que pueda ser como el formato de las demás reviews que es paso a paso como con edición porque pues si sería bastante cortito entonces pues lo único que tienes que hacer es acomodar los brazos y aquí en la pierna tienes que alzar esto y que esto se pase para adelante lo mismo de este lado rotar los pies que es un detalle un detalle bastante cool y pues ya básicamente es todo nada más como que el paso más importante es abrir este compartimiento que esto es lo que más me gusta de esta transformación que esté del otro lado del modo robot se ve bastante cool eso me gustó mucho es puntos a favor de esta figura pero pues si esa es básicamente la transformación entonces este aquí está tiene un modo robot bastante bonito o sea me gusta mucho el esculpido los ojos aquí son azules me hubiera gustado que fueran verdes pero pues si como pueden ver está basado bueno tiene muchos este muchos detalles del modelo original de Beast Wars combinados con el de la película porque recordemos que estos son hechos con artes conceptuales entonces pues si no tienen como resultado final de la película pero vean que bonito esculpido la verdad está bastante cool vamos a ver su pintura en la cara tiene de color plateado como la parte de arriba del cubrebocas tiene detalles de plateado aquí en las sombreras en los brazos que les digo que por la cámara no se van a ver tan bien en el pecho también tiene y aquí en las piernas tiene como de color gris que eso no es plateado pero pues si es como diferente color de plástico y por acá atrás nada de hecho está feito por la parte de atrás entonces este pues si es básicamente todo en cuanto a pintura en cuanto a articulación lastimosamente no mueve la cabeza como Optimus Optimus si puede moverla este no los brazos los puede mover hacia adelante hacia atrás y hacia los lados porque están en un ball joint igual los codos tiene muy buena bueno muy buen rango de movimiento por eso ay solo que no se regresa no tiene articulación en la cintura aunque pareciera las piernas igual están en un ball joint entonces los puede mover hacia adelante y hacia atrás y en la rodilla tiene articulación también pero creo que es por la transformación y la de los pies también la tiene entonces ese es un detalle bastante bonito entonces pues si eso es cuanto a transformación este vamos a dejarlo por acá y vamos a transformar a Rose Stripe que es muy fácil como todas las figuras de esta línea vamos a separar vamos a separarlo tiende mucho a pasar esto no sé si sea solo en mi copia o en las demás figuras vamos a abrir así era hacia acá vamos a acomodarlos así esto tiene que ir así y esto es como una ballesta ya casi está terminado nada más lo pones así y pues ya creo que la cabecita la bajas hacia acá entonces es una ballesta creo que es mi favorito después de Rinox Rinox sigue ganando porque está muy cool pero esto se ve bastante bien es una figura muy ingeniosa vamos a ponérsela aquí digo tiene puertos en los brazos en ambos brazos entonces se los puedes poner ahí o acá atrás también tiene uno entonces también los puedes usar para los demás vamos a poner aquí a Rinox que esa es como la función principal de esta línea bueno el gimmick de esta línea que es poner a las figuras bueno a los battle masters con las figuras de la línea entonces se ve bastante cool solo que no no se queda por acá tengo a Chaincloud también entonces no sé si aquí tenga ah sí aquí vamos a ponerlo acá por el momento son los únicos battle masters que tengo quiero conseguir a Skullcruncher y tal vez a Cheetor aunque ese me voy a esperar porque creo que viene con Arcee y es el mismo creo que no tiene detalles de pintura diferentes como el de Will Jack entonces pues sí ese lo voy a conseguir hasta que vendan a la Arcee porque esa la quiero para tenerla como figura de la línea principal pero pues sí así se ven las figuras con muchas armas les digo quiero comprar a los otros dos para ponerle uno aquí y el otro acá para llenarlos de armas me recuerda bastante a las Megtech pero estas son bastante mejores entonces pues sí para compararlo de tamaño vamos a poner bueno primero le voy a quitar las armas para antes de hacer la comparación para la comparativa de tamaño tenemos a Rinox Bumblebee y por último Optimus Prime que es su compañero de Wave y de la misma sub línea y como podemos ver se ven bastante cool con Rinox se ve bastante bien y creo que está a escala con lo que vemos en la película con Bumblebee definitivamente no V tendría que ser un poquito más chiquito y con Optimus si está en escala porque como podemos ver en el trailer están más o menos del mismo tamaño entonces pues si es una figura de buen tamaño creo que es casi casi el tamaño de un Deluxe eso lo hace como muy alto pero pues eso es en cuanto a tamaño ya para finalizar es una figura muy muy buena que tiene un accesorio bastante bonito que es Arrow Stripe que la verdad está muy muy cool es un un este un arma bastante buena y un accesorio también la figura en general está bastante bonita en cuanto a esculpido pintura y tamaño entonces vale mucho su precio y si lo ven de verdad se los recomiendo este es muy fácil de encontrar está casi en todas las tiendas entonces pues sí eso sería todo no olviden suscribirse comentar y compartir y nos vemos en el siguiente video bye bye ¡Suscríbete!